Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Yo siempre he querido ganarme la autoridad moral para autodenominarme amansador y domador. Y eso tiene que ser basado en una ética en la cual tengo que decir, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Un buen domador tiene que ser una buena persona, un buen maestro, un buen padre tiene que ser buena persona para que el otro no hagas lo que yo digo más no lo que yo hago. Es predicar con el ejemplo y eso es cultivar la paz interior. Que no es fácil, sí, pero es posible. El Everest no es fácil de escalar, pero hay gente que lo escala. Es decir, hay que hacer esfuerzos para trabajar sobre nuestro temperamento y modificar las partes negativas de nuestro carácter. Llámese impulso, llámese violencia, llámese insatisfacción. Entonces, claro que los caballos me han enseñado a que ellos tienen virtudes naturales. La nobleza no es una virtud que yo haya podido, fue una virtud de mi madre que yo he tratado de imitar. La prudencia, la lógica, la ecuanimidad. Esas son virtudes, bueno, no sé si las tengo, pero las tengo en cuenta al momento de estar con vos, de estar con los caballos, de estar con los chicos que quieren aprender a domar. Es, hay que cultivar la paciencia, que es la ciencia de la paz, y hay que cultivar la tolerancia y hay que evitar el juicio. Yo siempre digo, parafraseando a mi madre, decía, trate de cambiar el juicio por el análisis. ¿Y qué es el análisis? ¿Por qué será que esta mujer hizo un zig-zag en la ruta? Eh, no sabe manejar. No, se le cayó el chupete del nene. Entonces, ah, sí, se le cayó el chupete del nene. Si yo juicio y digo, oh, esta se va a matar, este me va a matar. El juicio es injusto. Entonces, este caballo es malo, o este tipo es malo. ¿Y quién es uno? Bueno, hay un viejo libro que yo estudio, aunque no comparto todo, que dice, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y que el que esté libre de pecado que arroje la primera pierna. Y mi mamá decía, mi gran maestra, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La viga es un árbol gigante. Entonces, yo creo que tenemos que, para ser mejores personas, mirar el potencial de nuestros defectos. Si hay virtudes, dejémoslas tranquilitas. Pero si hay defectos como rabia, como impotencia, como frustración, como una bomba de tiempo, y veamos, veamos, y eso se llama, podríamos decir, autoconocimiento. Para conocernos tenemos que admitir que podemos tener defectos. Y que no hay que tenerle vergüenza a los defectos. Los defectos no se pueden meter abajo de la alfombra y taparlos. Hay que sacarlos con uno mismo, ser honestos con uno y tratar de corregirlos. Todo se puede corregir. Todo se puede corregir. Lo que hacemos nosotros acá en el campo, esto que estamos haciendo, en la rueda de mate empezamos a ver las características que cada uno tiene. Por ejemplo, hay chicos que quieren vener a amansar y domar y son impacientes. Lo primero que tiene que domar alguien que quiera amansar un caballo es la impaciencia. Se tiene que domar la impaciencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la impaciencia? Quiero esto ya como yo quiero. Lo quiero conseguir ya. ¿Por qué? Y no sé por qué. Porque soy impaciente. Ah, bueno, muy bien. El caballo le hace mal la impaciencia. Y la impaciencia es desarmonía interior. Y el caballo le hace mal. Y a uno también. Nada más que lo padece en el inconsciente. Entonces, a eso me refiero. Que tenemos que nosotros mirarnos en un espejo y después pensar en qué queremos hacer con nuestra vida. Queremos amansar. Bueno, generemos las condiciones pedagógicas, humanas, éticas, para decir voy a intervenir en tu vida, no me voy a entrometer en tu vida. Un déspota se entromete y un maestro interviene para ayudar a aprender. Basándose que la equivocación es una de las mejores cosas y la mejor oportunidad para subsanar el error, reflexionando y diciendo Ah, lo corregí, ya hice experiencia. Todos nos equivocamos. No hay que horrorizarse por la equivocación. Lo que no hay que hacer es equivocarse 30 veces con la misma cosa. Es toda una cuestión de mirarse en el espejo íntimo y no tener vergüenza de decir acá tengo un defecto. Se puede mejorar. Y quería hacer una mención por qué digo yo amanse y doma. ¿Qué sería el amanse? Es un proceso previo a la enseñanza porque el amanse sería la sociabilización. Cuando un nene de tres años va al jardín de infante, va a socializar con la señora, va a conocerla, lo lleva la mamá, hace una transición de la casa donde era segura a la escuela que es la segunda. Entonces el caballo está en el potrero seguro con su tropilla y después viene al corral. Hay una transición y esa transición hay que entenderla. El caballo sufre muchísimo estrés cuando lo cambian de escenario. Los niños sufren muchísimo estrés cuando lo sacan de la casa y lo llevan al jardín hasta que se habitúa, se encariña con la señora y la señora no le dice cuánto es raíz cuadrada de 1500. Le dice, Jorgito, te sentás en tu sillita, ponés tu mochilita, venís. ¿Cuál es el factor? El cariño, la comprensión y la sociabilidad, el mutuo conocimiento. Eso es avanzar, sociabilizar, hacer que el caballo te mire, te conozca. Pasa un día, pasan dos. En un año de doma es insignificante y muy edificante que uno pase dos o tres días conociendo al alumno, al bebé, a un niño de tres años que tiene un tamaño gigante. Eso no quiere decir que sea un adulto, no. Es un bebé grande, en forma de caballo, pero es un bebé. Su cerebro es absolutamente sensible y frágil y requiere de lo mismo que utiliza mi nieto. No es bueno hay que ir para ir al jardín de infantes. Hay que tener el mismo tacto, la misma consideración porque es un niño, es una criatura que cae en nuestras manos y tenemos que estar a la altura de su miedo, de su expectativa y tener el conocimiento de su sensibilidad y no escuchar. Esto es malísimo porque se escapó, porque se tiró por arriba de la tranquera y se asustó. ¿Cómo? ¿Es un acto de agresión escaparse de un miedo? ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño del miedo del otro si no pensamos como el otro? Si no nos ponemos en el lugar del otro. Y eso es lo que nos está llevando como sociedad al fracaso. No nos ponemos en el lugar del otro. Siempre juzgamos al otro. Este caballo se saltó. No, guarda, enlazalo. Ah, lo vamos a torturar porque tenga instintos naturales para defenderse. Entonces nosotros hacemos una lectura paranoica. Me parece que es un error conceptual y podríamos mejorarnos nosotros para no juzgar mucho al otro y tratar de tender líneas para dialogar, para comprender y entender y compartir. Porque esa es la idea de la vida. ¿Qué hacemos solo? El monje budista lo veo solito. ¿Qué quiere? No sé. ¿Qué quiere? Está bien él. Bueno, pero me parece que es medio egoísta. Yo lo que quiero es compartir. No quiero arreglar mis cosas y nada más. Y meditar y nada más. No, quiero tener hijos, quiero tener nietos, quiero ayudarlos, quiero compartir, comer un asadito, tomar unos mates, hacer una cabalgatita, mirar los cóndores, mirar los orzales que me vienen a cantar a mí. Y bueno, y compartamos, compartamos. Esa es la, yo creo que la síntesis de la vida sería compartir con paz interior. Entonces, lo trasladamos a la manse, a la doma, a un cumpleañito, a un asadito, a una relación cualquiera, de un amigo, cuando un truco, cuando un, no sé. Entonces, vengan a los alazanes, que ahí vamos a domarnos entre nosotros, mateando, diciéndonos los afectos, sin temor a decir, te quiero, che, o te extrañé, o veamos, no. No, son todas elipses para decir, bueno, ¿por qué no nos juntamos? ¿por qué no compartimos? Los caballos han sido grandes maestros para mí, me han permitido aprender con el ejemplo, igual que como lo hacía mi madre. Los caballos, la nobleza, el caballo y el caballo jamás se autodenomina noble, jamás voluntarioso, jamás, y sin embargo uno lo tiene que ir viendo. Entonces, uno aprende de esa nobleza. Y ahora, mis asesores, mis maestros, muchos son mis hijos, me actualizan, me hacen reflexionar, o reflexionamos en conjunto, en tribu. Entonces, es muy interesante estar fluido, estar tranquilo y no creerse que uno, porque es padre, se la sabe toda. Es muy interesante, nos disfrutamos muchísimo, porque, como dice Martín Fierro, el consejo, más que padre es un amigo. Y mis hijos, son mis hijos, pero son mis amigos, son mis íntimas relaciones, son los únicos que se animan a decirme las cosas sin proyectar otra. Ellos me conocen. Entonces me dicen, papi, acá, este, el otro. Y siempre, siempre por ahí tengo la dicha de que me hagan entrevistas, guarda con decir esta cosa que es conflictiva. Yo por ahí no tengo filtro. Y por ahí, con buena voluntad, uno puede ofender a otro sin querer. Entonces, me ayudan a vivir una vida pretendidamente placentera, linda, tranquila, sin herir susceptibilidades, buscando a compatibilizar. Son mis grandes asesores. La verdad que es un privilegio, un privilegio. Los hijos son, digamos, la luz de mis ojos, mis hijos, en el sentido de la juventud, de la esperanza. Veo que tienen el mundo en sus manos en el sentido de que quieren la ecología, quieren la sustentabilidad, quieren proteger. Buscan caminos de que el mundo sea mejor. Y yo también quería, pero no sabía cuál era la herramienta. La herramienta es participar en los foros, es decir, no contaminemos. Yo no lo sé hacer, yo no tengo internet, yo no sé cómo es. Soy un dinosaurio para esas cosas. Pero ellos lo saben. Tienen la voluntad, tienen el criterio, tienen la valentía y tienen los medios. Entonces, yo estoy ahí, entre bambalinas, mirando y diciendo algunas cosas, sobre todo de carácter ético, estético. Leo todos los días, todos los días de mi vida. Tengo un algarrobo y una sillón hamaca y ahí tengo un par de estantes. Me hice una repisita con un pie de máquina de coser antiguo. Y ahí tengo mis libritos y me voy a leer ahí para mirar. Y estudio todos los días muchas cosas, leo muchísimas cosas. Entonces, nos intercambiamos conocimientos. Ellos tienen el conocimiento de esta postmodernidad que yo no tengo, tampoco entiendo y por ahí tampoco me interesa entenderla. Entonces, tenemos cosas para compartir. Y ellos, en alguna medida, son... Cristóbal y Painez, son mis representantes en muchos aspectos. Tienen su persona, su personalidad, sus cosas. Y son los tipos que me conectan con los amigos de Alemania, de Estados Unidos, de México. Ellos escriben los correos, yo no tengo idea. Y siempre recibo cariños y hasta regalos me llegan. Entonces, estamos bien en tribu. Y yo entendí lo que es tribu con don Cristóbal. La tribu es cómo podemos hacer para que las compatibilidades sean más edificantes y positivas que las incompatibilidades. Las incompatibilidades, dejémoslas de lado y veemos en qué podemos coincidir. Ese es. Por eso le pusimos tribu escarpatí. Para ver si podemos... Y comprobar que podemos sumar voluntades, sumar ideas, sin competir, sin egocentrismo. Y con un denominador común, el interés general. Y la armonía. Si no hay armonía con uno, no hay armonía familiar. Y si no hay armonía familiar, no hay armonía social. Porque somos un reflejo de lo que somos con nosotros mismos, después con nuestra familia y después con la sociedad. Entonces, eso es la tribu escarpatí. O sea, humildemente lo pusimos para nuestro uso. Y se ha ido multiplicando esta idea, ¿no? Y bueno, es muy lindo. Es muy lindo. Estancias y tradiciones.